Ingresamos a la dirección blogger.com, hacemos clic en iniciar sesión, ingresamos a la cuenta de correo institucional, esta nos lleva a una página de bienvenida, hacemos clic en continuar en blogger, vemos una ventana emergente de título prueba los nuevos temas de blogger, hacemos clic en el botón vale, allí vemos nuevamente una página de bienvenida, hacemos clic en el botón crear un blog, en el título escribimos portafolio su nombre y apellido seguido de I.U. Pascual Bravo, en dirección escribimos en letra minúscula el texto del título, es decir, portafolio su nombre y apellido I.U. Pascual Bravo, luego de validar la dirección tenemos varias opciones a disposición para la apariencia de nuestro blog, en este caso debemos elegir el denominado sencillo y hacemos clic en crear blog.